Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de TheCrisAlpha Y este va a ser un video informativo para darles a conocer lo que está sucediendo en el canal De por qué hoy y la semana pasada no pude subir video Esto es super sencillo y se debe a la razón de que mi computador está malo Esto probablemente no le interesa a ustedes pero es para que no piensen que no he querido subir video Más bien que no he podido Entonces el computador lo tengo malo y hace como una semana Y estoy tratando de hacer que funcione o no funcione Pude respaldar una información del canal que estaba cuidando mucho Porque la quería hacer para el especial de 2000 suscriptores Que por lo que veo ya falta poquito Estamos en 1902 creo Y eso, entonces estoy ahora Grabé recién el video que tenía pensado para hoy día Desde otro computador Pero cuando voy a probar el programa de edición Que es el que siempre ocupa el Sony Vegas No me lo reconoce, me tiró un error Estuve probando con el Sony Vegas 13 Después probé el 12, tampoco me funcionó Después Como que ya No se me ocurrieron más Más alternativas Estaba pensando ocupar el After Effects Pero es muy complicado para el video Si tampoco era algo con tanta edición Entonces Me dio la obligación de tener que hacer este video para informarles Recién acabo de tratar de ocupar el Sony Vegas Pero no funciona Entonces este video lo estoy editando con el Camtasia Y eso Es para informarles de que Por qué no he podido subir video Y otra cosita Es que Es para que estén más atentos Es para que estén más atentos a mi Twitter Porque ahí voy a estar informando Y también he estado informando Relacionado a esto Para que me sigan y estén al tanto Y podamos tener más Más comunicación entre nosotros Eso Un saludo a todos Soy De Chris Alfa Y Adiós